Oh, qué bello es adorar al Señor, gracias, gracias Señor, y vamos en este mismo espíritu de adoración, vamos a hacer una oración de gratitud, tanto al Señor como también vamos a orar en gratitud a estos hermanos que vinieron de lejos, de dorado, también queremos orar por Marilú que nos está asistiendo en el registro, y queremos orar por nuestros sonidistas, Alexis que está allí, y también por Neftalí, que Neftalí está batallando con su salud, y digo, eme aquí Señor, así que quiero que algunos diáconos que así lo sientan, se acerquen para que puedan orar acá, por los adoradores, sin timidez, a alguien que ore y ministre a Marisol, y dos personas que vayan allá y que no sonidistas, porque hay que dar lo que Dios nos ha dado, así que vamos a orar en gratitud, y vamos a ministrar a estos hermanos que nos están ministrando, gracias Señor, que hermoso tú eres, Dios, te adoramos Señor, gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo, gracias, gracias Señor, porque mientras quizás hay personas que no pueden adorarte libremente, nosotros sí podemos Señor, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, adorándote, yo te pido Padre, en esta mañana gloriosa, una bendición especial para cada uno de estos siervos tuyos que han venido en el día de hoy, Señor, bendice a cada uno, Señor, dice tu palabra que es mucho mejor dar que recibir, mira Señor, dale tú esa bendición que solamente tú puedes dar, gracias Señor, por todo lo que estás haciendo en esta mañana, en especial Señor, gracias por usar estos instrumentos tuyos para acercarnos al trono de tu gracia, y te pido una bendición especial por Nectarín, el que está atrás en el sonido ahora mismo, Señor, ayudándonos con las proyecciones, para que tú visites su cuerpo y lo ayudes en este proceso de sanidad, y así con cada uno de mis hermanos que está en esta mañana, con estos adoradores, Señor, que vivieron desde Dorado, con Marilu, que nos está asistiendo en el retiro, al igual que a Lensi y Neftalí, que están en el sonido, mira Dios, reconoce las peticiones que hay en su corazón, y ellos hoy dejaron a un lado muchos asuntos pendientes, y dijeron, Señor, yo me ocupo de ti, y tú te ocupas de mí, porque sabemos que tú eres bueno, Padre, gracias, gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús hemos orado, amén, amén, amén. Gracias, Señor, que lindo tú eres, gracias por ministrarnos, Señor, a través de esos cánticos, a través de esa adoración, que nace del corazón, porque los adoradores son como punta de lanza, que abren el camino para ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. En Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, en el nombre del Padre Poderoso, del Hijo, del Espíritu Santo, oramos y escuchamos la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos, todos llenos, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, Señor. Hoy se cumple tu palabra aquí. Podríamos haber estado orando en nuestras casas, pero quisimos orar unánimes, juntos. Y sabemos que en tu Evangelio, Jesús, siempre reúnes a la gente. Hay momentos para orar a solas con el Padre, que lo tendremos en el día y la mañana de hoy, y hay momentos para orar todos juntos. En este momento, quiero que cada uno piense en algún diácono que está echando de menos. Hay algunos diáconos que no están y se excusaron, porque en el día de hoy hay en Mayagüez una actividad especial, que es muy especial en términos para poder seguir capacitándose para su ministerio de adoración, y muchos de ellos fueron para esa actividad, pero están con nosotros en espíritu, y lo que usted sepa que los extraña, ore por ellos. También tenemos algunos diáconos que están capacitándose para la pastoral de niños, que había un evento especial, y esas personas se excusaron también. También tenemos muchos diáconos que no están con nosotros aquí, pero están con nosotros de espíritu y de corazón, porque quizás ya están ancianos, ¿verdad? Podemos pensar sobre todo en nuestro querido Seijo y su esposa Esma, pero también en Carmen Pantoja, podemos pensar en Hipólito, podemos pensar en tantos y tantos diáconos que no están aquí, porque sus fuerzas no les brinden. Yo, 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 evangelina, mucho, ¿verdad? Así que vamos a tenerlo ahora mismo en nuestro corazón a todas esas personas, y sobre todo María Esther me hace un llamado, que por favor aquellas hermanas que cuando puedan llevarle algún alimento al hermano Seijo, que ustedes saben que él está en su casita y su esposa está en un hogar, pues que puedan compartir con él, pero siempre una llamada, una oración, pues es más que bienvenida. Esma está en la casa, ok, pues, pero me... La llevaron otra vez a los hogares. Bueno, pues de todos modos, para las últimas novedades, llamen a Seijo, llamen a Esma, llamen a Carmen, etcétera, etcétera, a todos los que están entrañando. Padre Santo, Padre Bueno, En este momento queremos darte gracias nuevamente, y te doy gracias por cada uno de los diáconos y diaconisas que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque te han dicho a ti, eme aquí. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de ellos, de ellas, de sus familias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú, a lo poco o a lo mucho que te podamos dar, Señor, tú siempre multiplicas en bendición. Y por eso en esta mañana te pido una bendición especial para cada uno que está aquí, para cada una, que nadie se vaya por esa puerta sin recibir palabra tuya, Dios. Dios, algún mensaje que toque, que cale en su corazón y que se traduzca en vida, que se traduzca en crecimiento espiritual integral para su vida, Señor. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu. Divifica nuestro Espíritu, Padre. Mira, Padre, te presentamos a esos diáconos y a esas diaconisas que no pudieron llegar hoy. Mira, Padre, donde ellos están, visítalos, Señor. Permite que como cuerpo nos unamos, que nos acordemos de ellos a tiempo, a destiempo, y podamos visitarlos, llamarlos, orar por ellos, no olvidarlos. Padre, gracias te doy por cada uno de ellos, por lo que estás haciendo, por lo que habrás de hacer, Señor. Porque cada uno es instrumento poderoso tuyo, Dios. Gracias te doy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Quiero pedirle a David que se acerque por acá. Ustedes saben que nosotros durante... Nosotros nos preparamos para este retiro.